Buenas tardes, mi nombre es Gisela Daniela Hernández-Rincón, de grado quinto de jornada tarde y hoy vamos a estar con el señor Lino quien nos va a contar un poco su experiencia y trabajo en el Gisela. Buenas tardes, señor Lino. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto conocerte. Ahora comienzas. ¿Cuál es tu cargo? Mi cargo es Secretario Académico General del Colegio, jornada mañana, tarde y noche. ¿Cuántos años llevas en esta profesión? Llevo 36 años, 11 meses. ¿Desde qué año estás? ¿En el liceo? Inicié a trabajar el 18 de octubre de 1979 en la jornada de la mañana y recibió el rector Manuel Alberto Corrales Roa. ¿Qué pensabas al llegar al liceo? La primera vez que vine, vine de 5 o 6 años aquí al colegio porque mi mamá es docente y ella vino a hacer un curso acá en el liceo por cuenta del departamento de Cundinamarca y me dejó en unos... en el jardín del colegio que habían dos peceras y yo estaba cogiendo unos peces ahí en el colegio cuando salió una coordinadora y me regañó por estarle metiéndole la mano a la pecera. Esa fue mi primera experiencia aquí en el liceo. Y la segunda es que llegué en la jornada de la mañana, el 18 de octubre que era un jueves, llegué e ingresé y me presentaron al rector el cual me persiguió y me asignó secretaría académica. ¿Qué piensas ahora? ¿De liceo o de qué? ¿Del colegio? De liceo pienso ahora que ha tenido unos cambios drásticos en cuanto al manejo de la parte académica en la parte disciplinaria del colegio. Anteriormente había un control más sobre las estudiantes donde todos los docentes tenían un sentido de pertenencia y lograban mantener estudiantes en un nivel académico alto y disciplinario que le daba un buen nombre al colegio y por eso había gente que llegaba desde el día anterior con colchones y colchonetas y se colocaban aquí al frente del colegio para lograr un cupo en el liceo. ¿Cuál ha sido su mayor alegría que has tenido en el colegio? Mi mayor alegría es venir a trabajar, haberme salido del trabajo en este colegio y saber que me recibieron como parte de la comunidad liceísta y hacerme partícipe del desarrollo. ¿Cuál fue el primer nombre del colegio? El primer nombre creo que era centro para señoritas de Cundinamarca o algo así, pero el nombre con que yo recibí al colegio y llegué al colegio era liceo femenino de Cundinamarca Mercedes Nariño. A raíz del año 2002 que el colegio pasó de Cundinamarca, el departamento de Cundinamarca al distrito, cambió de nombre o no cambió, le suprimieron de Cundinamarca y quedó liceo femenino Mercedes Nariño. ¿Qué se siente estar en una celebración como los 100 años del colegio? Yo podía haberme pensionado hace dos años y no he pasado documentos ni me he retirado del colegio con la alegría de saber de estar en un colegio que cumple 100 años educando a la mujer colombiana. Para mí es una satisfacción del deber y saber que estoy en los 100 años de nuestro querido liceo. Bueno, eso fue todo por hoy y muchas gracias por habernos tardado un poquito de su tiempo y por haber colaborado. Listo, Lino. Gracias. Chao. Que estés bien. Gracias. 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 Gracias.